La costanera General San Martín es el escenario que hemos elegido para presentar simplemente corrientes en los inicios de este mes de abril muy especial. Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo es colección otoño-invierno de ETAM, cuida mi cabello, la señora Claudia daba los tejeritas y por supuesto muchas gracias a AB accesorios y estilos óptica. Este fin de semana, fecha muy especial en la que recordamos la gesta de Malvinas y el doctor Enrique Eduardo Galeana lo hace de esta manera. Bien, nos encontramos nuevamente en este programa y es emotivo y es sencillo tener que hablar de un tema que es desgraciado para la República Argentina. Ese tema se llama Malvinas. El 2 de abril se conmemora un año más de esa tragedia argentina en que la democracia recupera su potencial y la República vuelve a renacer. ¿Por qué en Corrientes? Corrientes ha sido una de las que más vidas dio a la patria en Malvinas. Los regimientos correntinos fueron los que más lucharon denodadamente en esas islas irredentas que son las Islas Malvinas, ocupadas trágicamente, digo para la historia argentina, desde 1833 por los ingleses. Los argentinos teníamos la posesión, es decir, ocupábamos las islas. Tanto es así que desde Corrientes cuando un prisionero era condenado al destierro, el destino era las Islas Malvinas. Esas Islas Malvinas fueron el último recurso que tuvo el gobierno militar con el objetivo de mantenerse en el poder. El país se caía, la desgracia asomaba por cualquier rincón y ¿qué apelaron? Apelaron a un acto lamentable y desgraciadamente un acto terrible. Entramos en una guerra, en una guerra total y absolutamente desigual. ¿Confiamos en nuestros aliados americanos? ¿Confiamos en la doctrina Monroe que dice que cualquier Estado americano que sea atacado en su territorio debe ser defendido por los otros? No, no confiamos, simplemente dimos un salto al vacío creyendo que los ingleses no iban a volver, no iban a venir a las islas. Y los ingleses le sostuvieron y le frenaron a Hitler y a las huestes de Mussolini. Le frenaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y no nos iban a atacar a nosotros. Nosotros no teníamos capacidad de recuperación. Un avión que caía era un avión perdido. Solamente Perú nos ayudó y algunos pilotos israelíes. Los demás, aplausos, apoyo espiritual y nada más. Fracasamos diplomáticamente. Fracasamos en la guerra. Y lo peor del caso es que las tumbas que todavía están en Malvinas, NN, que los ingleses las mantienen y las conservan por respeto a los muertos, que es una religión universal el respeto a los muertos. Allí dicen, acá yace un NN. Esos fueron los correntinos. Los hombres que tuvieron en Malvinas tuvieron hambre, tuvieron frío, no tenían ropas necesarias para estar en un clima tan hostil como es el de las Islas Malvinas y simplemente no tenían armamento para luchar contra un armamento tan moderno y tan sofistificado como era el que usaba el ejército británico. Malvinas significa para nosotros una tragedia, pero también horas de felicidad. Con Malvinas se quebró la tiranía militar. Con Malvinas el pueblo argentino aprendió que podía ponerse de pie, que podía luchar por su libertad, por su democracia y por sus derechos. Malvinas trajo como consecuencia la primera presidencia democrática de 1983 de Raúl Ricardo Alfonsín. Argentinos que también flamearon la banderita cuando con una prensa totalmente distorsionada, desdibujada, una prensa que mentía, contagió a los argentinos en un afán de triunfalismo, en un afán de decir, bueno, nosotros hemos ganado una guerra, no ganamos una guerra, perdimos a nuestros hijos, yo perdí a mis alumnos, los padres perdieron a sus hijos. El 2 de abril no es un feriado para que festejemos, no es un feriado para que tomemos alcohol, etc. El 2 de abril es duelo, es un duelo para la república y que el error jamás se repita, como dice una gran campana de cristal en el Japón. Mi honra a los héroes de Malvinas, a los muertos, a los que viven con la tragedia en sus cerebros y que no pueden superar, a los olvidados, porque cuando se pierde la guerra no hay héroes. Cuando se gana la guerra hay muchos padres, cuando se pierde la guerra no hay padres ni hay hijos. Ocurrió con los soldados que volvieron de Vietnam, ocurrió con los soldados de Malvinas. Se los escondía, se los ocultaba, muchos se suicidaron. Mi respeto a la república, mi respeto a esos jóvenes de 18 años que lucharon por nuestra patria. Honor para la república y respeto para los muertos.